La implementación del plan de descontaminación del aire ha generado polémica en la Araucanía. Las uniones comunales de vecinos de Temuco y Padre Las Casas, los fabricantes de calefactores y los productores de leña certificada rechazan la medida. El perímetro de restricción se ha ampliado y ahora incluye 4.000 casas más. Quienes se oponen a la medida piden que solo se fiscalicen los humos visibles y que la prohibición no afecte a los hogares con estufas menos contaminantes. Eduardo Arancibia, de Universidad Autónoma de Televisión, nos cuenta. Hasta la Asociación de Consumidores y Usuarios del Sur llegaron representantes de las juntas de vecinos de Temuco y Padre Las Casas, además de productores de leña y cocinas del mismo combustible, para analizar los pasos a seguir en torno a la implementación de la restricción del uso de leña y el aumento del perímetro, sobre todo en la comuna vecina. Y en ese sentido, todas estas organizaciones estamos absolutamente en desacuerdo con eso. Hace rato que venimos manifestando que lo que buscamos nosotros es que se haga un proceso mucho más participativo con la gente, se involucre a la comunidad en este proceso de trabajo de descontaminación y se pide que solamente se fiscalicen humos visibles al 100% de la población, que se eliminen los polígonos de restricción porque es injusto que dentro de estos polígonos no existe gente que está haciendo esfuerzos por mejorar la calidad del combustible, por mejorar su calefactor, por hacer aislación térmica de la vivienda y aún así en periodos de emergencia se les va a obligar a apagar las estufas. Una situación que afecta a los productores de leña y cocinas de leña, con pérdidas millonarias de su inversión a raíz de estas medidas. Hemos tratado de trabajar con medio ambiente, de hecho creamos una mesa con ellos, con un comité técnico que se llamó, pero de repente ellos cortaron relaciones hace como siete meses, ahora llamó Eduardo Schlepp diciendo que se iba a retomar, eso no lo puedo discutir, pero con el Ceremi, el Ceremi hace dos años que no nos recibe, nosotros no hemos querido ir a presentar como asociación gremial, no nos recibe ni por la ley del lobby, ahora mandó una respuesta diciendo que un motivo de agenda no tiene tiempo para nosotros, o sea aquí hay involucrados 70 empresas y 4.000 puestos de trabajo y el Ceremi no tiene tiempo, y otros ministerios como Economía y el Trabajo tampoco desaparecen. En tanto los usuarios señalan el problema que trae consigo la prohibición de las estufas a leña para la economía de sus hogares. El año pasado hubo restricción y este año hay mucha más restricción por el tema del uso de la cocina y de la estufa. En lo cual hay bastantes vecinos de bajos recursos, en lo cual ellos no tienen como para mejorar sus viviendas en este caso, no tienen aislación térmica y se les complica bastante apagar la estufa, o apagar la cocina, como se pretende. Una normativa que busca disminuir la contaminación, pero que sin embargo afecta a cientos de familias, cuyo único medio de calefacción, cocina y secado de ropa es el uso de leña, cambiándose así, según señalaron, las enfermedades por el humo, por aquellas relacionadas a las bajas temperaturas. Han pasado siete años desde el terremoto y tsunami del 27F y todavía habían personas que si bien recibieron una casa, no tenían los papeles en regla. Pero ahora 390 familias recibieron del Ministerio de la Vivienda sus títulos de dominio. De esta manera se han convertido formal y legalmente en dueños de su casa. Termina así la reconstrucción de una zona para seguir con otra. los sectores afectados por los incendios forestales. La nota es de Conti Visión. Este conjunto habitacional emplazado en la parte alta de Constitución fue entregado en noviembre del año 2015 a familias damnificadas por el terremoto y tsunami del año 2010, catástrofe natural que golpeó con extrema rudeza esta ciudad de la región del Maule. Debieron pasar varios meses para que finalmente las 390 familias de Vista Hermosa lograran convertirse oficialmente en dueños de su propiedad. Llegó lo que tanto anhelamos, pero también para poder tener nuestro proyecto y salir más adelante con nuestro condominio. Es un proceso que, tú sabes que recibir una vivienda igual no es de la noche a la mañana, así que después de tanto trabajo, de las 390 familias, ya tenemos este fruto. Pasamos cinco años en espera para que nos hagan los departamentos y ahora después de un año y tres meses ya estamos recibiendo nuestra escritura. Solo en la región del Maule el terremoto implicó reconstruir 54.000 viviendas, transformando la reconstrucción habitacional en una gran tarea para dos gobiernos, tarea que a juicio del Ministerio de Vivienda está en su etapa final. Yo diría que la etapa final de la reconstrucción del 27F en materia de vivienda y hoy día estamos cerrando el ciclo en materia de vivienda en todas las regiones involucradas en el 27F y en el caso de la región del Maule nos queda una sola vivienda por iniciar, lo cual es una gran noticia. 390 escrituras públicas para familias que ya ocupan un nuevo barrio en la zona costera del Maule, tarea de reconstrucción concluida siete años del terremoto. Sin embargo, ahora comienza una nueva tras los incendios forestales de enero de este año. Está hablando con la familia, han esperado mucho tiempo, pero se cierra, empieza a verse la luga al final del túnel. Y esa es la continuidad de los gobiernos que uno siempre aspira, que lo que empiece uno lo termine el otro, lo mismo que de otro tipo de temas como los incendios forestales que vamos a tener que hacer lo mismo. Buscando como los recursos que ya conseguimos los podamos aplicar, traer para la región del Maule, traernos, ¿cierto?, para empedrados, traer para la Constitución, para nuestras comunas que van a necesitar luego volver a la normalidad, superado este tema. Entonces, son enfoques distintos, pero creo que ahí tenemos todavía un trabajo que hacer. De las manos de autoridades de gobierno, parlamentarios y dirigentes vecinales, 390 familias ya cuentan con su escritura, permitiendo con ello acceder desde este momento a una serie de beneficios que permitirán mejorar sustancialmente su calidad de vida. En Antofagasta es común ver camiones cargados con concentrado de cobre y otros químicos circulando por la ciudad, una situación que según el Colegio Médico pone en riesgo la salud de sus habitantes y por ello piden que se limite el tránsito de este tipo de camiones. La nota es de Antofagasta Televisión. Hasta la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados llegaron el presidente del Departamento de Medio Ambiente Nacional del Colegio Médico y el secretario del Consejo Regional del Colegio Médico de Antofagasta, quienes dieron su opinión respecto del proyecto presentado por los diputados Paulina Núñez y Marcos Espinoza, que busca terminar con el tránsito de camiones encarpados en la ciudad, los cuales producen un alto nivel de contaminación, lo que conlleva sufrir graves enfermedades de salud a la población. Hemos detectado altísimas concentraciones, sobre todo arsénico, plomo, pero varios otros contaminantes que producen daño a la salud y que no están permitidos a concentraciones mucho más bajas en otras partes del país y eso produce un efecto sobre la salud. Entre los más conocidos mencionamos nosotros el cáncer por exposición crónica a arsénico que produce cáncer pulmonar de la vejiga, del riñón, de la piel y del hígado. La propuesta busca regularizar a través de una ley otra manera de transportar el material contaminante, ya que el encarpado no impide que los metales no contaminen mientras son transportados por las calles de la ciudad. Proteger la salud de los antofagastinos y de todos los chilenos y respaldar también el cuidado al medio ambiente. Es clave entender que hoy día, cuando muchas empresas han dicho que esto ya lo están haciendo voluntariamente, esto quede regulado por ley, como corresponde. La exposición hecha por el Colegio Médico de Antofagasta corrobora la necesidad de incorporar dentro de la Ley de Bases de Medio Ambiente la nueva disposición que va a exigir que todo lo que es desplazamiento, acopio, embarque y desembarque de concentrado de cobre en la región sea objeto de un estudio de impacto ambiental y no una simple declaración. Nosotros creemos que son los empresarios que tienen este proceso productivo los que tienen la responsabilidad de demostrarle a la ciudadanía y al país y al Estado de Chile que ellos no contaminen. Y entonces no basta una simple declaración de impacto ambiental que decir mi transporte a través de un camión encarpado o como sea está contaminando nada, todo es perfecto. Eso no basta. Resolución clave para mejorar las condiciones ambientales para la región de Antofagasta y así mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos que día a día inconscientemente respiran contaminantes que durante años han perjudicado su salud. Por primera vez en el año la nieve llegó a Coyhaique. Desde las 6 de la mañana las calles de la ciudad, los techos y los vehículos empezaron a cubrirse de blanco. Esta primera nevazón del año se hizo presente antes porque el 2016 recién nevó por primera vez el 27 de junio. Pero atención, este sábado debería volver el sol porque se pronostica un día despejado con algunas nubes ocasionales y la lluvia se hizo presente con intensidades diversas en otros puntos del país entre las regiones de Valparaíso y Magallanes. La Dirección Meteorológica mantiene el pronóstico de tormentas eléctricas atención, desde la Araucanía hasta Aysén. Hacemos ahora una pausa y ya estamos de vuelta con más Portavoz Noticias. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Más o menos. Májito. Bienvenido. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¡Sus Javi! Familia, les tengo que hacer unas preguntitas. ¿Cuánto tiempo tiene mi hermanito en tu gatita? 30 semanas. Más de 13 semanas. ¿Y ustedes cuántos años tienen? Pasadito los 65, mi amor. Papá, mi hermanito, ¿cuántos años tiene? Tiene un año y dos meses. Entonces, todos nos tenemos que cuidar. Así que vamos a vacunarnos contra la influenza. Influenza, Javi. Influenza. Vacunate por ti. Vacunate por ellos y ellas. Infórmate más en Salud Responde y en Minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.